Saludos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Redacción Deportes de este 30 de noviembre. Comenzamos hablando de fútbol, ya saben que mañana hay Copa del Rey, jugar a la Algeciras, su partido perteneciente a la primera ronda frente a unionistas en el nuevo mirador. Será a partir de las 7 de la tarde. Hoy Iván Áñez ha hablado del partido y del rival, al que considera muy peligroso. Además el asturiano no ha pasado por alto el encuentro del pasado fin de semana en Murcia. Afrontamos esta competición distinta a la Liga, la Copa, con ilusión, con ganas de hacerlo bien, de pasar la eliminatoria y tenemos un objetivo claro que es pasar las rondas necesarias para intentar llegar a jugar con un equipo de primera división. Sabemos que es una competición a partido único, que es mucho mejor que el formato anterior, que era a ida y vuelta y lo que queremos es, como decía antes, pues hacerlo bien, ganar el partido y pasar ronda. Nos vamos a enfrentar a un equipo que no ha perdido ni un partido en todo lo que va de Liga. Sabemos de las dificultades que genera el poder hacerles goles y, bueno, pues como tal afrontamos el partido. Me imagino que habrá cambios tanto por su parte como por la nuestra en la alineación en respecto a lo que viene más o menos jugando en Liga y jugamos en casa con nuestra gente, con muchísimas ganas de hacerlo bien y con la ambición de ganar el partido e intentar avanzar en la Copa. Una rueda de Iván Áña en la que no ha hablado solo del partido de Copa, sino también de su equipo y de la falta de jugadores en la zona delantera. Será un hecho que puede provocar que en enero llegue algún jugador en esa zona del campo. Seguimos escuchando a Lovetense, que además ha valorado la importancia de que el nuevo mirador tenga mañana un buen aspecto, a pesar del horario. Sí, bueno, ya contábamos que íbamos a tener partido domingo-miércoles-domingo y no es habitual porque no estamos acostumbrados a esa situación, pero igual que nosotros estarán la mayoría de equipos que estamos en esta ronda de Copa del Rey. No tenemos muchos efectivos en la zona de ataque, no podemos hacer muchas variaciones, pero sí que en defensa y medio campo tenemos gente para hacer cambios y intentaremos sacar el mejor equipo posible, los enfermos recuperados. Tomi y Leiva el otro día fue un fastidio porque en el viaje se puso enfermo y no tenía ninguna intención de que jugara, pero viendo cómo se puso el partido, él hizo el esfuerzo de intentar ayudar porque si no, no teníamos ningún cambio en esa zona y bueno, pues hay que agradecerle el esfuerzo que hizo y ya está recuperado, tanto él como Tomás están ya recuperados. Perdón, Unionistas, ya ha comentado que han perdido, pero ¿qué claves tiene? Unionistas es un equipo muy solidario, un equipo que juega muy junto, que mantiene las líneas muy juntas, muchas veces 4-4-1-1, 4-4-2, 4-2-3-1, bueno, es un equipo, como te decía, al que es difícil el generarle ocasiones, que no necesita tener el balón para sentirse cómodo, tiene la posibilidad de jugar directo porque tiene referencias claras en la zona de ataque con muy buen juego aéreo y tiene una buena transición. Creo que para nosotros es fundamental el ponernos por delante en el marcador e intentar dejar la puerta a cero, creo que para nosotros, ahora mismo, en la situación que estamos en cuanto a gente, es fundamental. Antes os comentaba, al micrófono cerrado, que cuando nos ponemos por delante en el marcador tenemos posibilidades de variar cosas, cuando el marcador se nos pone adverso es difícil porque en ataque tenemos muy pocas posibilidades de agitar el árbol, como se suele decir. Si es un horario a las 7 de la tarde, bueno, pues habrá gente que esté todavía trabajando y no pueda asistir, pero los que tengan la posibilidad nos gustaría que pudieran acudir porque para nosotros es importante. En el último partido en casa creo que el ambiente fue sensacional contra el Nasti y nos dieron ese aliento para no desfallecer y en los últimos minutos poder hacer el gol que hicimos. Y hay que pensar que la Copa es una competición muy bonita, que te puede dar acceso a jugar contra un rival de primera división, que es lo que a todos nos gustaría. Y bueno, todo pasa porque sobre todo pasemos esta primera ronda y luego creo que pasando una segunda ronda, en la tercera ya tendrías en el sorteo esa posibilidad. Por otra parte, hablando también del Algeciras, pero de la base, y remontándonos al fin de semana derrota del Algeciras B, que pasa por una mala racha de resultados y empate del juvenil de Liga Nacional, que se mantiene líder pese a lograr solo un punto en casa del colista. El Algeciras Club de Fútbol B perdió 0-1 en los anexos de la menacha. Fue frente a la Unión Deportiva Algaida. Los albirrojos, tras un buen comienzo, llevan semanas con resultados negativos para el objetivo de la permanencia. Los locales dispusieron de buenas oportunidades para marcar y, sin embargo, fueron los aluqueños los que hicieron bueno el gol conseguido en el minuto 37. Una jornada más, los de Tonda se quedaron sin premio. Y el Algeciras Juvenil, el conjunto líder del Grupo 14 de la Liga Nacional, consiguió un empate a uno en su visita al Atlético Sanluqueño B, equipo colista de la competición, pero que logró marcar en el 49, y fue en el 80 cuando el equipo de Fernando Gallego empató con el tanto de nuevo de Javi Estacio. Los albirrojos siguen primeros con dos puntos de ventaja sobre el Fundación de Cádiz, segundo, y la próxima semana se desplazan de nuevo fuera de casa. Será para jugar frente al Córdoba B. Ahora sí, cambiamos de asunto, hablamos de baloncesto. Udea Algeciras ha lanzado un pack económico para poder presenciar los cuatro próximos partidos en casa del equipo algecireño a un precio de 25 euros. Una iniciativa que lanza el club algecireño bajo el lema Estas Navidades son de Udea. Udea Algeciras pone a disposición de los aficionados un pack económico para las cuatro jornadas, cuatro encuentros en casa que se jugarán desde el sábado. Los partidos se disputarán ante Carvajosa, este próximo sábado 4 de diciembre a las 20.30 horas. El segundo, Círculo de Gijón, domingo día 12 de diciembre a las 12 horas. Zamora será el tercero, miércoles 22 de diciembre a las 20 horas. Y Sornocha, el sábado 8 de enero a las 20 horas. Este pack estará disponible en las taquillas del pabellón ante Carvajosa, así como desde este miércoles en discos Grammy y Calo y el viernes de 18.30 a 21 horas en la sede del club en el pabellón. Y el alcalde José Ignacio Landaluce presidió en el Estadio Municipal Nuevo Mirador el acto oficial de arranque de la temporada deportiva 21-22 del club balonmano Ciudad de Algeciras. En una cita en la que se realizó la foto oficial y que ha movilizado a casi 300 integrantes de la entidad entre jugadores, cuerpo técnico y directivos. El primer edil ha estado acompañado por el presidente del club, Pedro Soria, y por el teniente de alcalde delegado de deportes, Francisco Javier Rodríguez Ross, asistiendo además otros integrantes de la corporación municipal. El club realizó la fotografía oficial del comienzo de temporada, en las que han participado los componentes de los equipos de las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil, senior y veterano, tanto en su modalidad masculina como femenina, acompañados por sus respectivos entrenadores y técnicos, una masa social muy importante de la que habló el presidente del club. Sí, aproximadamente unos 300 deportistas federados. Aparte hay 25 equipos no federados, que son los más pequeñitos, los benjamines y los prebenjamines. La Andalucía ha felicitado al balonmano Ciudad de Algeciras por ser una entidad modelo y por llevar el nombre de nuestra ciudad allá donde la competición les obliga a estar. En nombre del ayuntamiento les deseamos los mayores éxitos deportivos en esta recién estrenada temporada, decía el máximo mandatario. El delegado de deportes, que colaboró en la gestión para la foto en un lugar novedoso, destacó el buen trabajo de este club. Sí, bueno, como bien dices, bueno, era un lugar novedoso para la foto de familia del club a los manos. Hay buena relación entre los clubes, nosotros la delegación de deportes, por supuesto, solo poner facilidades. Creo que es una foto diferente, una foto muy atractiva y tenemos que estar, tenemos que estar presente porque el club a los manos, referente de la provincia, primer equipo de la provincia, segundo de Andalucía, y ahí tiene toda la cantera, ¿no? Es una muestra más del buen trabajo que realiza Pedro Soria y su junta directiva y nosotros el ayuntamiento, por supuesto, solo agradecer, agradecer su trabajo, su esfuerzo, su dedicación y, por supuesto, seguiremos apoyando con la subvención al equipo grande y con las escuelas municipales a la cantera. Y uno de los momentos más emotivos de la tarde llegó con la imposición de la insignia de oro del club a su vicepresidente, segundo Aurelio Comino, en agradecimiento por la labor que viene desarrollando desde hace ya años. Sí, ha sido una sorpresa, vamos, no lo esperaba más, vamos, bajo ningún concepto, porque además es verdad que teníamos esa cosa en el club de siempre a la gente que todavía está en activo, se puede decir trabajando con el club, nunca hacerle ningún reconocimiento, pero bueno, no sé, no sé. Bueno, son muchos años, cariño el que tengo yo por este club, son muchísimos años los que llevo en él, peleando por esto, porque el balonmano sigue para adelante, años más fáciles, años más difíciles, pero bueno, siempre luchando por esto, siempre dándolo todo, mi tiempo libre, pues podemos decir que casi todo era balonmano y bueno, no sé, al final estas cosas, bueno, te sorprenden, pero también te gustan, también te gustan. Y hoy se ha cerrado en el pabellón polideportivo Ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo, el 19º Trofeo de Navidad de Fútbol Sala, organizado por Apadis Bahía de Algeciras. La cita ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento. En esta competición, dirigida a personas con discapacidad intelectual, han participado un total de cinco equipos, tres de ellos en nivel competitivo, concretamente, Faima Algeciras, Afemen Jerez y Apadis Algeciras Club de Fútbol Genuín. En la modalidad adaptada, Apadis, Afanas y Centro Ocupacional Viento de Levante de Tarifa. En cualquier caso, al margen de los resultados, lo importante ha sido el día de convivencia entre todos ellos. Y por otra parte, el pasado fin de semana se celebró en la piscina cubierta del pabellón doctor Juan Carlos Mateo la segunda jornada del Campeonato de Andalucía Mixto Benjamín de Waterpolo. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de Malgesa Algeciras del equipo de Waterpolo, Eugenio Alcalá, que nos habló del club, del campeonato también que se estaba disfrutando. Buenas, pues aquí estamos en el Polideportivo Ciudad de Algeciras. Buenas, doctor Juan Carlos Mateo, en la piscina, porque hoy se está celebrando un campeonato de Andalucía, creo que Benjamín Mixto, segunda jornada. Y eso es lo que nos va a explicar el secretario del club Waterpolo, de Malgesa Algeciras, que está con nosotros, Eugenio Alcalá. Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, también, ¿qué tal? Bueno, pues mañana de sábado con mucho Waterpolo pase, ¿no? Sí, la verdad que sí, hemos empezado esta mañana a las 10 de la mañana, aquí en nuestra piscina de aquí de Algeciras, la segunda jornada del Campeonato de Andalucía Benjamín Mixto, en el grupo 2, en el cual estamos los equipos de Algeciras, Chiclana y Málaga. Bueno, me decías que, bueno, que se ha jugado esta mañana ya algún partido del equipo algecireño, que ahora jugarán uno más. ¿Cómo van en el campeonato? Pues mira, lo mejor de este campeonato es que, gracias a Dios, no hay clasificación, no hay resultado. Lo importante es que ellos practiquen el deporte, jueguen y vayan aprendiendo. Es una cosa muy bonita porque, aunque ellos llevan sus marcadores internos, pero hay una competitividad sana y lo importante de esta es la base, es que vayan aprendiendo nuestro deporte. Y ahora sí, ponemos el punto y final a nuestra redacción deporte. Nos marchamos, volvemos mañana a la misma hora. Que pasen una muy buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.